Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Full Body HD. En el día de hoy les traigo una rutina de cardio de 5 estaciones. Espero les guste, no se vayan que empezamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, ahora todos estos ejercicios los vamos a repetir 3 veces más para completar 4 series de ejercicios. Esto lo vamos a hacer cada uno de 30 a 40 segundos. Si puedes hacer los 40 segundos sería excelente. Entonces ya sabes, ánimo, no decaigas, sigue entrenando fuertemente cada día a día y nos vemos en el próximo video.